Nos encontramos con Joaquín Ernesto Hendrix Díaz, ex gobernador de Quintana Roo, también ex procurador en el estado de Quintana Roo y además abogado en la época de Carlos Salinas de Gortaria. Joaquín, una carrera, una trayectoria muy importante en la vida política de tu persona. Pues muy, desde luego, reconocido por la vida. Me siento de verdad muy afortunado, independientemente de lo que tiene uno que hacer para ganarse los espacios, he sido muy afortunado en la vida. Yo me inicié, de hecho, en el ejército a temprana edad, a los 16 años yo ingresé a las Fuerzas Armadas y mis primeros años fueron en esta gran institución de la que me siento muy orgulloso y que me dio las bases para ser el político con principios, con valores y que me permite, después de tantos años, seguir realizando, desempeñándome en responsabilidades político-partidistas. Regresado de la Revolución Nacional Autónoma de México. Efectivamente, abogado. En las épocas en las que pertenecía al Estado Mayor Presidencial, tuve la fortuna, el privilegio. Obviamente yo hice por mi causa. Me gané el espacio para que me dieran autorización para ir a la universidad. En esos tiempos, el Jefe de Estado Mayor Presidencial, el General Miguel Ángel Gonínez Bravo, fue el que me dio esa gran oportunidad para ir a la universidad. Yo ya traía la inquietud porque en mi desempeño en asuntos, comisiones militares, en la lucha contra el narcotráfico en el norte del país, me di cuenta que era muy importante que en el ejército quienes enfrentamos este tipo de tareas, necesitamos ser más conocedores de la ley para cumplir eficientemente con el mandato que tienen las Fuerzas Armadas. Y por convicción también para poder coadyuvar con las otras dependencias de la Federación que realizan estas tareas. Y también, por otro lado, cuidar que las acciones que realiza el ejército en cuestiones de seguridad tengan el respaldo de las demás instituciones y no sea nada más un esfuerzo vano. Joaquín Hendrix, bajo esta experiencia, este bagaje de información existente con la seguridad pública en el país, en Oaxaca estamos viviendo hoy por hoy un problema. Son 14 días en los que la seguridad pública y sus elementos están suspendiendo actividades y tienen en jaque no solamente al gobierno del Estado, sino también a los ciudadanos. ¿Qué opinión tendría Joaquín Hendrix en esta situación? Yo, a mí me parece que aquí tiene que haber un esfuerzo compartido entre los órdenes de gobierno. Las cuestiones de falta de coordinación contribuyen, alimentan este tipo de circunstancias. Si hay coordinación, si hay una comunicación eficiente entre los órdenes de gobierno, pues las inconformidades e incluso las actividades delincuenciales no encuentran cabida. Yo creo que se tiene que dar una mejor coordinación. No importa aquí la filiación partidaria, aquí lo que interesa son la seguridad, la tranquilidad de los habitantes de este Estado. Yo creo que nadie, nadie en ningún orden de gobierno puede medrar con este tipo de situaciones. Hay que privilegiar las necesidades ciudadanas. Uno de los puntos también importantes que en Oaxaca estamos viendo reflejados son las reformas estructurales. Oaxaca es una entidad en la que su nivel socioeconómico es todavía muy bajo. Los niveles de bienestar en la población son muy bajos. ¿Cómo podríamos observar o cómo observa Joaquín Hendrix este proceso hacia Oaxaca? Yo creo que el sentido primero y último de las reformas es precisamente poder equilibrar el desarrollo nacional. Puede sonar a retórica, pero en la cuestión de distribución de los recursos, de los ingresos del propio Estado, se ha buscado, y ese es el sentido de las reformas, que haya más dinero y que este dinero se distribuya de mejor manera que el que más tiene contribuya más y el que menos que sea incorporado a los beneficios que el tener mayor ingresos debe generar en los diversos sectores de la sociedad. Puede sonar un poco raro que en una reforma de energía va a beneficiar a los campesinos. Sí, sí los va a beneficiar y los va a beneficiar porque para empezar a los dueños de la tierra, se ha dicho suficientemente, van a recibir beneficios por el uso, por el disfrute de sus tierras. Van a ser recompensados por eso, pero no solamente eso, también con las reformas van a haber más ingresos, se va a atenuar, se va a bajar el precio de los fertilizantes, por ejemplo, y los hombres del campo van a recibir también beneficios. Pero también lo van a recibir los estudiantes que van a poder tener acceso a mejores becas, y lo van a recibir también los pequeños empresarios, todos los sectores de la sociedad. Y yo creo entonces ahí que nosotros, el partido político en el gobierno, tiene la tarea obligada de traducir el contenido de estas reformas que pueden ser muy técnicas para el común de nuestros conciudadanos, pero nosotros como partido político en el activismo que estamos obligados a realizar, todos los partidos, yo me refiero en este caso al PRI, estamos obligados a decirle a nuestra gente, a llevarlos de la mano hacia el encuentro de aquello que el gobierno PRI ha previsto que debe ser beneficios para ellos. Llevar a los adultos mayores y decirle, señor, usted que ya cumplió 65 años, tiene derecho a estos beneficios. ¿Usted lo sabía? No, venga, mire aquí, la Secretaría de Desarrollo Social le va a ayudar de esta manera. A ver, señora jefa de familia, ¿usted está incorporada a algún programa de gobierno? No, mire, usted tiene derecho a esto y esto. Y ese es el trabajo de un partido político, no solamente generar pugnas internas por la disputa de las posiciones.